Hola, buenas. Bueno, queríamos contarles que en este video sobre las actividades, ustedes saben que el sindicato cumple dentro de muy pocos días sus 69 aniversarios, por eso como todos los años queremos hacer y vamos a realizar distintas actividades en el mes de octubre, que es el mes de los trabajadores de edificios. Quería contarles algunas de ellas. El día 1 de octubre vamos a empezar festejando este mes tan especial para todos nosotros con una cena para los militantes de nuestra agrupación, donde seguramente contaremos con algunos invitados especiales. El día 2 de octubre vamos a realizar una misa en conmemoración también, recuerdo en la memoria de aquellos compañeros y compañeras que fallecieron este último año. También como ustedes saben, las actividades deportivas del sindicato son muy importantes. En este mes en particular se va a realizar la tercera Copa Suter en Waterpolo, donde vamos a tener invitados varios clubes de Sudamérica, a esta competencia. También los días 7 y 8 de octubre se va a realizar la 12ª Copa Fundación Trabajadores de Edificios, que tiene que ver con la natación, tanto para mujeres como para varones, en los cuales también van a participar muchos clubes, no solamente de nuestro país, sino también de países vecinos. El día 6 de noviembre se va a realizar la Maratón del Sindicato, que es una maratón que realizamos en Costa Salguero y ya se lleva realizando durante muchos años. También el día 15 de octubre se va a realizar el Día del Hijo del Trabajador de Edificio, que para nosotros es muy importante, porque es un día anterior al Día de la Madre, donde lo que tratamos de hacer es justamente entretener a los chicos para que las madres tengan su día libre y que puedan festejarlo tranquilas con sus maridos, y también los chicos, como todos los años, después les van a llevar un regalo para poder festejar ese día tan importante, no solamente para las madres, sino también para nosotros como hijos. También las actividades del Centro de Formación Profesional. El Centro de Formación Profesional, que ustedes también saben, entrega más de 5.000 títulos al año, tiene en el medio de octubre su propia muestra, sus propias actividades, que es poner también a consideración de la sociedad todo lo que se viene haciendo durante este año. Tenemos también el SUTER, la Federación, la FATERI, tiene 37 sindicatos adheridos a la misma, en la cual muchos de ellos también festejan distintos actos en el interior, cuál es el día en particular, y muchas veces también participamos nosotros viajando, estando presente con todos los trabajadores de edificio en cada uno de los SUTER, en cada uno del rincón de nuestro país a lo largo del ancho de la Argentina. También cerramos una cena anual que hace el sindicato, cerramos esta cena multitudinaria con más de 12.000 compañeros el día 26 de noviembre, seguramente van a estar todos invitados, y espero contar con su presencia, y vamos a seguir informando tanto en el videochat como en las otras herramientas, cómo se va surgiendo y cuáles son las iniciativas para esta cena tan importante para los trabajadores y las trabajadoras de edificios. Y también invitarlos, aprovechar para invitarlos el próximo martes 20 a las 15 horas, el próximo martes 20 de septiembre a las 15 horas, el próximo videochat, donde seguramente ampliaremos y trabajaremos sobre muchas de estas actividades que hoy brevemente les comenté. Así que muchas gracias, y espero contactarme nuevamente con ustedes el martes 20 a las 15 horas. Gracias.